Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía de composición de equipos para esta Qualifier League y 5K League que está activa ahora mismo en versión global. Recordad que bueno, los que estéis jugando en versión japonesa, que sé que sois muy poquitos, pero bueno, lo menciono, ya ha terminado la Qualifier League y ahora tendréis que esperar para este viernes para pelear por la Sunade, el cual, análisis el cual visteis ayer y que si me acuerdo os la dejaré por aquí. Así que vamos a darle caña, sé, lo sé, lo sé, va 15 millones de comentarios, que hace el juego crashea, que hace el modo de juego no sé qué, que hace, he jugado una partida de cada 8, lo siento, no puedo decir nada más, no lo controlo yo, ojalá funcionase bien, pero no lo controlo yo. Mi recomendación, jugar en emulador, jugar en emulador, sé que el juego es de móvil y que no deberíais tener que jugar en emulador, pero hacedlo, si queréis pelear por puestos altos, si queréis que no os crashea el juego, si no queréis frustraros porque jugáis muy poquitas partidas, porque se cierra la aplicación, jugad en emulador. De nuevo, yo no lo controlo, lo siento, ¿vale? No debería pedir perdón por los fallos de Glee, pero bueno, de nuevo, os voy a explicar cuáles son los equipos que estoy, bueno, cuál es el equipo que estoy utilizando yo, aunque tengo intención de hacer un pequeño cambio, pero de nuevo, recordad que seguimos con las normas especiales de que no se pueden repetir cartas, sé que lo digo siempre, cada vez que menciono esta norma, pero por favor, anda ahí, no me quites nunca esta norma, por favor. Y por otro lado tenemos que los personajes skill corren, que esta es la norma que modifica los equipos, porque obviamente tenemos que utilizar a los personajes skill más potentes. Normalmente siempre vamos a tener que utilizar las mismas cartas, pero con este tipo de normas siempre va a haber alguna que otra variación en todos los equipos, que es lo que me gusta, porque a pesar de que se tiene que mantener al menos un core de las unidades más potentes del juego, porque ahora lo veremos, porque ya lo dije en el Novedades de Japón, no utilizar a ciertas cartas es igual a trolear, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a empezar, vamos a darle a Team Setup y vamos a explicar el equipo que estoy utilizando yo, que es este de aquí. Y recordad que en un modo juego de PvP las estadísticas más importantes o las habilidades más importantes son las que cesean a los rivales, en particular el stun es una de las mecánicas más importantes, por ello cada vez están saliendo más cartas que tienen dupes, que tienen sinks, que tienen cosas que hacen que la inmovilización sea menos fiable, ya tienen menos porcentajes inmovilizados o directamente te nulifica la inmovilización. Lo cual a la larga seguramente este meta de inmovilizaciones, las cartas con inmovilizaciones, sean menos importantes porque haya más cartas para hacerle counter. Pero bueno, de momento ya sabéis que esta mecánica es la más fuerte, ya lo dije en un vídeo, y obviamente la estadística más importante, a pesar de que es importante tener mucha vida, de que es importante tener bastante ataque para poder hacer suficiente daño, lo importante es la velocidad, ganar los primeros turnos, atacar primero, hacer tu estrategia antes que el rival pueda hacer la suya, más teniendo en cuenta que podemos stunear, que podemos quitar chakra, que podemos hacer que la estrategia del rival se vaya al traste si pegamos primero, es lo más importante. Por ello, utilizar las cartas más rápidas del juego es lo más prioritario, es lo más importante. Con lo cual, Minato, Faizca Galic, lo siento, no puedo deciros que no lo utilicéis. Este es el equipo que estoy utilizando yo, os voy a explicar cómo funciona, y luego os daré ciertas variaciones que obviamente no van a ser superiores a esta, para los que no tengáis los personajes de la Faizca Galic, además de otra variación para los que tengáis los personajes de la Faizca Galic, que es incluso mejor que esta. Pero bueno, creo que no hace falta que explique el equipo, igualmente lo voy a hacer. Primero, estos dos, no los quitéis nunca de vuestros equipos, porque son Jesucristo y Jesucristo 2. No vale, o sea, no vale utilizar estas cartas porque están rotas, pero de momento no os dejan. Así que, utilizadlas, están muy rotas, Sasuke, Stunea y Seiya, y este señor quita Chakra y Seiya a cambio. Están rotísimas, de verdad, muy buenas. Así que, no utilizar estas cartas si las tenéis, por mucho que esté bufado el skill, por mucho que esté bufado el bravery o el wisdom, es trolear. Son muy buenas. Luego, tenemos a Minato de la Faizca Galic. Mucha gente se queja de que esta carta está rotísima, y lo está. Pero, he de decir que en este equipo no está para hacer prácticamente nada. Normalmente, las estrategias con Minato se basaban en empujar, luego con otra carta por aquí, también quizá empujar o ccear de nuevo. Pero, la estrategia que estoy utilizando yo, aunque creo que no es nada más fiable, realmente creo que lo mejor es empujar y empujar y empujar para que el rival apenas pueda jugar. Estoy utilizando la estrategia de Ultimate, con lo cual apenas utilizo el Jutsu de Minato, a no ser que sea necesario. Pero bueno, como estáis viendo por aquí, mi objetivo es ganar el primer turno para entrar, o bien con Sasuke o bien con Naruto. Aquí es a gustos culos, ¿vale? A mí me gusta más empezar con Naruto, lo he dicho muchas veces, porque Naruto sí o sí va a aplicar el bajón de chakra, ¿vale? También es cierto que hay que tener en cuenta que las cartas que está utilizando nuestro rival en la fila principal, en la fila de arriba, no son normalmente las que van a hacer el daño o las que quieren que pegue, porque arriba están las que corren y abajo están las que hacen cosas, ¿vale? Es decir, si a mí me quitas chakra de Minato, me da igual, porque mi objetivo es pegar con Naruto. ¿Me explico? Pero ¿qué es lo que pasa? Que también tenemos otras mecánicas, repito, como el stun, como el sellado de cambio, que pueden hacer que la estrategia del rival se vaya al traste igualmente. Pero bueno, objetivo, ganar la velocidad, ganar, ser el primero en la mayoría de partidas posibles, para tirar el Jutsu de este Naruto, o bien, repito, de este Sasuke, para hacer ultracombo. Me gusta más empezar con Naruto, pero es mejor empezar con Sasuke, siempre que se pueda stunear. Problema, el tema del stun cada vez se está viendo más nerfeado, desde el punto en el que cada vez salen más cartas, que o bien tienen Field Skills, Sync Skills, Body Skills, que reducen la posibilidad de ser inmovilizado, o incluso Dupes, que reducen también la posibilidad de ser inmovilizado, y Sync Skills, que ya no solo la reducen, sino que la nulifican totalmente. Con lo cual, están haciendo cosas para que el meta de estos stuns tan molestos, porque lo son, yo lo reconozco, el meta de los stuns se vea un poco nerfeado, se vea un poco estropeado, pero aún así son cartas muy buenas. Con lo cual, empezar con Sasuke es muy bueno, porque Sasuke lo que hace es juntarlos, los junta todos en un mismo punto, para luego pegar con Naruto. Pero, pero, en el caso de que no les stuns, pues, es más importante empezar con Naruto. Y bueno, ya lo obvio, ya lo obvio es, lo mejor es que los juntes para luego esparcirlos con Naruto, porque Naruto empuja y este señor atrae. Entonces, si primero los empujas y luego los intentas atraer, muchas veces cuando pegues el Jutsu con Naruto, los vas a empujar tanto, que no vas a poder siquiera hacer ultracombo. Por ello, normalmente me gusta empezar con Sasuke por eso, porque luego hay veces que el ultracombo se te escapa con Naruto. Pero bueno, es lo que hay. Sin más, que me enrollo. Luego tendríamos la segunda unidad, que tendríamos este Gaara, que tiene 5 y 10 de chakra, que vamos a conseguir tirar el Jutsu en su primera rotación, si es que conseguimos hacer ultracombo, porque recordad que empezamos con 4, bueno, empezamos con 3, conseguiríamos el cuarto, y en su turno conseguiríamos el 5 de chakra, pero que su objetivo es, de nuevo, correr. El objetivo de esta segunda línea es correr, porque este es la tercera carta que más corre dentro de esta 5k League. Importante, ¿vale? Y debajo, pues obviamente, con Naruto o Sasuke. Y por último, Madara Six Path, aunque creo que no es la mejor opción. Creo que sí que es la mejor opción, pero tiene sus problemas, ¿vale? Que es la baja vida y la facilidad para matarlo. ¿Qué es lo que he hecho? He puesto aquí al Madara este del banner de PvP, una carta que me encantaba utilizar en su día y que a día de hoy apenas utilizaba, pero que es muy buena y más aún con el buffo de velocidad. Como estáis viendo, tiene 5.000 de ataque y 38.000 de vida. De nuevo, también flojean la vida, pero cuando este personaje tira el Jutsu, hace que no le puedan pegar con ningún Jutsu, así que se protege bastante bien. Tiene 356 de velocidad y el problema es que no hace ultracombo si no golpea a 3 enemigos. Pero bueno, lo importante, el objetivo de esta tercera fila es tirar la ultimate. Muchas veces no vais a poder. De nuevo, hay muchos Naruto, hay muchos personajes que quitan chakra o que te van a intentar sellar, que te van a intentar stunear y este personaje va a ser susceptible de recibir esas técnicas. Así que muchas veces no vais a poder. Una posible variación de este equipo es, en lugar de utilizar a este Madarita, utilizar al nuevo Naruto Samurai. ¿Por qué es importante utilizar a este Naruto Samurai? Porque corre más. Este tío corre más. De hecho, va a correr 406 de velocidad. Porque a mí, a este Naruto, me falta ponerle las píldoras de velocidad. Se pondrían 356 más 50 del buffo de los personajes skill. Nos pondríamos en 406 de velocidad. Y creo que sería la cuarta o quinta carta que más corre durante esta Fai Kage League. Y obviamente son Jutsus de 3 y de 6, así que podemos hacer la misma estrategia. Buscar la ultimate de este Naruto. Aunque la ultimate de este Madarita es mejor, por varias razones. Bueno, por la principal, que pega todo el mapa. No hace falta plantearse que los objetivos estén colocados en fila, ni nada por el estilo. Pega todo el mapa. Te colocas donde te interesa y ya está. Y esta sería la estrategia que estoy siguiendo yo. Obviamente, sinceramente, casi nunca llego a tirar ultimate de este tío. He pensado muchas veces en cambiarlo. Y luego os diré varias unidades que creo que son los tapados de esta Fai Kage League. Que pueden ser bastante interesantes para meter en este slot. Algunas de ellas son skill, otras no lo son. Pero bueno, ya podéis meter la típica carta que queráis. Un personaje que corra, podéis meter a la Jinata, que sigue corriendo bastante. Y poner abajo algo que haga incluso más daño. Pero bueno, esta es mi estrategia, es la que estoy utilizando. Y como veréis, os lo voy a enseñar por aquí. No me va del todo mal, ¿vale? Obviamente mi equipo es top. Mi equipo no es malo para nada. Y actualmente, pues he perdido dos partidas y he ganado 14. Un winrate muy interesante. Y luego nos pasamos con el tema de los equipos sin los personajes de la Fai Kage League. Que eso lo dejaremos para el final. Vamos con el mejor equipo, a mi parecer. Obviamente, depende un poco de vuestro estilo de juego. Si os gusta jugar con ultimate, podéis simplemente calcar esta tercera fila. Y cambiar las filas anteriores, que es las que os voy a enseñar ahora. Para tener el equipo imbatible en cuanto a velocidad para esta Fai Kage League. Obviamente, os podría ganar el típico... Bueno, el típico no, os lo voy a enseñar directamente. Porque os tengo que explicar cuál es la unidad. Que es este Itachi. Este Itachi, full dupes con el buffo de esta Fai Kage League. Es la carta que más corre del juego. Juraría que se pone en tres puntos más de lo que tiene el minato de la Fai Kage League. Problema, necesitas este dupe. ¿Vale? Necesitas este dupe. El problema de esta carta es que es... Bueno, el problema. Es una carta muy parecida al Madara. Al Madara que estoy utilizando en mi tercera fila. Es bastante parecida porque con el Jutsu hace exactamente lo mismo. Pero aparte, baja la velocidad de los rivales. Que está bastante bien porque lo baja en cinco... Lo baja cinco turnos. O sea, cinco segundos, perdón. Y está muy nice. Está, de verdad, muy bien. Con lo cual, me parece una carta superior a ese Madara. Pero el problema es que vas a necesitar todos los dupes para que sea viable. Porque estos son 50 de velocidad. Además, tiene el añadido de que con uno de los dupes nullificamos totalmente la desventaja de tipo al atacar. Y esto va a estar muy bien para cuando nos tengamos que pegar con unidades hard. Que hay bastante. Sobre todo, Naruto's Final Valleys y Sasuke Final Valleys. Bastante interesante. Y de nuevo, esta carta es la más rápida. Con lo cual, todos los equipos que tengan a este tío full dupes en el primer slot van a ganarme a mí, que llevo al Minato. Pero, obviamente, si tenéis a los dos, pues tenéis el mejor equipo, a mi parecer. Que sería primer slot Itachi full dupes. Segundo slot Minato full dupes. Y ganáis absolutamente todo. Obviamente, de nuevo, si en lugar de este Sasuke, el rival, llevas el Sasuke del Super Impact, que aumenta a 10 de velocidad. Pues ganarías Speed Tide y podría coger las riendas de la batalla. Pero, personalmente, creo que es mucho mejor utilizar tanto al Sasuke como al Naruto. Final Valleys V2. Porque las estrategias... O sea, las cartas, de nuevo, son demasiado buenas. Da igual que me stunees unos cuantos turnos. Pues es que, a la larga, voy a ser más fuerte yo. Están demasiado rotas. Y, por último, aquí, repito. Aquí podéis ya poner lo que queráis. Si no queréis hacer una estrategia de ultimate, poner cualquier otra carta. Pero aquí vale, repito, tanto el Madara Samurai... Perdón. Tanto el Naruto Samurai, que acaba de salir, como este Madara Doble Rine para tirar ultimate. Y aquí, pues de nuevo, si no queréis tirar ultimate, podéis cambiar incluso a este. O utilizarlo también, porque es muy, pero que muy bueno. Y, por último, nos pasamos con el equipo que he preparado para la gente que no tenga personajes de Faiz Kagalik. De hecho, le hice Limit Drake y le he puesto las píldoras de velocidad al Minato este. A este Minatín de aquí. O sea, que ahora me duele, porque no lo voy a utilizar. Porque, como veis, se queda en 415 velocidad. Es la cuarta carta que más corre. Tendríamos primero Itachi, segundo Minato, tercero Stegara, que es por eso lo que estoy utilizándolo. Y cuarto, este Minato con 415 velocidad. Si no tenéis ninguna unidad de Faiz Kagalik, este es el mejor equipo posible. ¿Vale? Porque es el equipo que más corre a pesar de no tener esas unidades. Por aquí tendríamos algún equipo con Hinata. ¿Veis? Hinata tiene 413, mientras que este Minato pues tiene 415. Así que ganaría. Y el resto, de nuevo, mantenemos Naruto y Sasuke. ¿Qué hace que pongo entre Naruto y Sasuke? Naruto y Sasuke Final Ballet V1. Lo que quieras. Pero es que estos son muy buenos. O sea, es que no os puedo decir otra cosa. Yo os digo los mejores equipos. Y es que los mejores equipos son estos. Los mejores equipos pasan por tener estas cartas. Sé que muchos de vosotros habéis conseguido a este Naruto y a este Sasuke en estos días de multis gratis anteriores. Pero bueno, sé que hay muchos otros que no. Así que, de verdad, tened paciencia. Estas cartas las acabaréis consiguiendo. Y de verdad que son muy buenas. Son demasiado, demasiado buenas. Y por último, vamos a hablar de los tapados. De las cartas que me gustaría probar en los equipos. Como por ejemplo, repito, quitar la estrategia de Ultimate. Y centrarme en simplemente unidades que hagan daño. O que aporten otro tipo de cosas. Que CCen más, etc. Pero bueno, voy a hablaros de algunas de las unidades skill que más me han llamado la atención. Que serían, por ejemplo, este Kabuto de aquí. Aún no le he hecho Limit Drey. Que es algo que tengo que hacer. Porque esta carta es buenísima. Y es que este Kabuto, si lo tenéis full dupes. Es una carta que tiene 4 y 8 de coste de chakra. Y que está muy, pero que muy bien. Con la Ultimate. O sea, con el Jutsu tendríamos un 5,5 de ataque a todos los enemigos. Le haríamos más en el caso de que fuese en body. Haríamos ese 5,5. 4,5 a los otros. Y tendríamos un porcentaje de stunear un segundo. Que esto está muy, pero que muy bien. Luego la Ultimate. Sabéis que no le suelo hacer muchísimo más caso. Pero en este caso podríamos incluso llegar a tirar la 20%. No consumir chakra en el Jutsu. Si tiramos el Jutsu. De hecho, creo que golpeando a 2 hacemos ultra combo. Quizá a 3. No os lo puedo asegurar. Hablo mucho de memoria. Pero este Kabuto podría veniros muy bien. Aparte de este Kabuto. Que casualmente es el otro Kabuto Sage. Obviamente la nueva unidad de Blazing Bash. Ese Kabuto Sage también. Que está activo actualmente en la versión global. Del cual aún tengo que hacer el análisis de Banner. Pues también es una muy buena unidad a tener en cuenta. Aunque no creo que sea tan fuerte como algunas otras. Problema. El único problema es que... No sé. No me parece tan... Me parece una carta más bonita de jugar que útil de jugar. Hay demasiadas cartas por encima de él en cuanto a lo que hacen. Pero me gusta mucho. Y de verdad que me encantaría utilizarlo. Pero bueno. Ese sería uno de los problemas. Y luego otra de las cartas que más me gustaría probar es este Obito de aquí. ¿Por qué? Porque tiene 60 Ks de vida si no recuerdo mal. 60 Ks de vida. A esto no lo matas ni para atrás. Porque a pesar de que hay unidades hard en el meta a día de hoy. Obviamente el Sasuke. El Naruto. ¿Algún que otro Obito? Los Obitos Rampage. Lo veo un poquito últimamente. Esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena porque por mucho que le pegues va a tardar en morir. Y si llega a tirar el Jutsu tenemos un 6 por tu ataque a todos los enemigos. Que tiene un montón de ataques como estáis viendo por ahí. Tampoco tiene tanto. 2.700 no es tanto. Pero bueno. Está muy bien. Y luego la posibilidad de stunear. Que es un stun en área que también viene muy bien. Esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena. Y la probaría de no ser por... Porque utilizo cartas que creo que son obviamente mejores. Y luego pues lo obvio. No tenemos las típicas cartas free to play como el... El este. El Tobirama. El Edo Tobirama. O el Naruto 7 Colas. Que el Naruto 7 Colas me parece bastante decente. Más allá de eso me encantaría utilizar a Kimimaro. Ya os lo he dicho muchas veces. Esta carta me flipa. A pesar de que se ha quedado quizá un poquito atrás en mecánicas. Que lo que hacía este tío era que 5 por tu ataque a un enemigo. Le empujaba. Reduce su chakra en 1. Y tenía un 70% de sellarle el cambio 3 turnos. Claro. Esto antes mola un montón. Ahora muchos personajes sellan el cambio y lo hacen en área. Sin ir más lejos el propio Naruto. Que además de quitarte 2 de chakra. Te sella el cambio. Obviamente Naruto mejor. Pero a mí este tío me encanta. Era creo el personaje que introducía esta mecánica de sellado de cambio. Bueno primero fue Hashirama. Pero Hashirama te forzaba el cambio. Este te lo sellaba. No sé si sería el primero. Pero uno de los primeros que yo realmente utilicé. Y me flipa esta carta. Ojalá reciba Limit Break pronto. No sé si son los siguientes. O los siguientes son Itachi y Shisui. Que Itachi sería otra carta que sella el cambio. Pero bueno este ya es divagar demasiado. Los equipos serían los que os he enseñado gente. Este sería el que estoy utilizando yo. Y este sería el top. De nuevo con opciones a cambiar la tercera fila. Si queréis jugar con Ultimate. O queréis jugar con una carta también potente. Y ya está. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre espero que os haya servido. De nuevo dadle caña al apoyo al vídeo. Dadle like. Compartidlo. Sabéis que se agradece muchísimo. Y si no estás suscrito al canal. Pues hago vídeos todos los días. Así que te aconsejo que te suscribas. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo. De nuevo que os haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!